Bueno, hemos venido con parte de nuestro equipo a reunirnos con los alcaldes del Congreso de Cadea de Francisco Morazán. Nos han recibido con muchas simpatías, nos han recibido con mucha alegría y hemos venido a hablar parte de la propuesta de gobierno que nosotros tenemos en los desarrollos municipales. El día de ayer estuvimos en Ceiba y en Colón también y ahora regresamos a San Pedro Sula. Tenemos una reunión más a las 8 de la noche y continúa el trabajo de este proyecto de la precandidatura a la presidencia en el tren de la unidad liberal. ¿Qué le han dicho los alcaldes del sur? Bueno, ellos están definitivamente tratando de hacer un grupo homogéneo para poder unirse a un solo movimiento y les hemos explicado parte de la propuesta de desarrollo de nosotros como gobierno. La han tomado a bien y quedaron para mañana no una respuesta a nosotros. O sea, que usted anda buscando señores. Estamos buscando lo que son las alcaldías porque nuestra precandidatura es la presidencia. Pues ahorita lo que estamos tratando de hacer es que los alcaldes que ya están en sus municipios pues se reelijan en nuestro movimiento para apoyar la estructura política nuestra. ¿Y a nivel de los municipios de Francisco Morazán empieza o ya tiene algunos candidatos para alcaldes? No, prácticamente nosotros Francisco Morazán ya lo tenemos estructurado completo, más 10 departamentos más. Todo lo que es Francisco Morazán estructurado y 10 municipios más. Esta semana que viene terminaremos con Valle y con la parte de Choluteca. ¿Para Sabana Grande, quién piensa usted lanzar todo el partido? Nosotros lo que estamos haciendo es como un movimiento independiente dentro del Partido Liberal a través de lo que es nuestro coordinador general son las alcaldías, las mismas alcaldías las que están determinando quiénes se van a lanzar. Ahora, ¿y cómo miran la situación del Partido Liberal? Está dividido. ¿Cómo piensa usted? Al inicio se miraba muy difícil la situación. Hoy le puedo decir que es como un león que estaba adormitado y que de la costa norte está rugiendo como un tren de unidad liberal y creo que estamos hoy más vivos que nunca. Este Partido Liberal está completo, entero y listo para tomar la presidencia. Bueno, usted sale de la nada y ¿cómo hacer con Luis, con todos los candidatos, con las autoridades del Partido Liberal? Sí, yo vengo de la nada. ¿Está hablando con ellos? Sí, hemos tenido algunos acercamientos con don Luis Zelaya, con Darío Vanea, con Eteriú Moncada hablando sobre la unidad del partido, ¿verdad? Pero el movimiento nuestro no viene de la nada. Tenemos 40 años de militancia en el partido. O sea, pero en sí la estructura. La estructura tiene cuatro meses, pero tenemos estructura ya en 12 departamentos si hay candidatos que tienen seis años de estar en política y no tienen ni cinco departamentos. ¿Y qué le ofrece usted al país? ¿Una difícil situación que atraviesa? Sí, la situación puede ser muy difícil, esto no es ningún problema, pero la vida de los emprendedores es vivir en adversidad. Así que en medio de la adversidad vamos a sacar adelante el país con unidad, trabajo y honestidad. Se habla mucho de honestidad. ¿Por qué? Bueno, son dos orígenes nuestros. Soy una persona que tiene 60 años y yo nunca he andado en un calabozo, ni nunca he sido mencionado por nadie. Todo lo que tengo lo he hecho de cero y ahora soy un hombre independiente económicamente y quiero demostrarle a los hondureños cómo se administra un país a México. ¿Para los municipios del sur de Francisco, Maracán, Tresloca, San Buenaventura, Bajona, Santana? ¿Qué piensa usted con eso? Nosotros estamos en un proceso de lo que es municipalización. Que el presupuesto general de la República sea enviado a los 298 municipios para que ellos entiendan cuáles son las necesidades de cada municipio y así desarrollar el interior de nuestro país, no solo a Tresloca. Sí, hay mucha pobreza. ¿Acá hay situaciones difíciles? ¿Qué le diría a usted por un ser liberal? Bueno, yo lo que creo es que muchas veces la pobreza es mental, no tanto económica. Porque independientemente de que yo fui descalzo a la escuela, yo soy un hombre que ha luchado y ha salido adelante. Y eso es lo que le quiero enseñar a los hondureños, que podemos recuperar la dignidad de ser hondureños. ¿Qué le diría a los liberales de todo esto? Bueno, que nos unamos todos para que el partido, en medio de esta elección interna, no vaya a quedar dividido. ¿Usted va ya decidido? Vamos hasta el final, sí, y nuestra parada final es a casa de gobierno. Vamos a ser presidentes de la República. Gracias. Gracias, amigo. Un placer.